La 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 y así no se va a poder Que buena vaina cuñao yo que no ando de parrandas y el arpa que me ha llamado Y el arpa que me ha llamado tampoco ando en bebedera pero me huele a nizao Y eso es como que una avispa la torien con el melao La torien con el melao si hay estos dos ingredientes por ahí nos vamos pegado Agile ese pajarillo que tengo el frasco agarrado, que tengo el frasco agarrado Y los versos en la mente como un cañota poniado Yo necesito soltarlo si no me muero estrellado, si no me muero estrellado A mi mente lo presente que baile el que no ha bailado Y aquel que quiera escucharme ponga el oído afinar Ponga el oído afinar Pa' que escuche unos achatos del guerrero emparrandao Achatos del llano criollo que me formo a requintao Que me formo a requintao Ya no puro y bendecido por Dios Padre consagrado Pa' ser hijo de este llano hay que nace en bragueta Ay que nace en bragueta Pregando desde pequeño con animales malcriaos Ay el pingo muere fama casi sin haber llorao Y el que se salva seguro se anda por ahí rezagao Con el rabo entre las piernas como perro regañao A mejor dicho hermanito comiendo de lo sobrao Mi abuelo si me decía carajo hay que anda avispao Cuando coma donde hay mucho mientras mastique un bocado Dos tenga uno en cada mano y tenga el ojo clavao En el que piensa agarrar una vez que haya tragao Al enemigo bellaco téngalo bien vigilao No le de lao del cuchillo ni ande con el apareao Duerma con un ojo abierto y con el otro cerrao Nunca vaya ni regrese siempre por el mismo lao El que usa la misma ruta lo mata fácil velao No pasa por palo gacho y cure que ha sido trauiao También me decía el viejito pa' que tuviera cuidado Que el perro mas peligroso es el que muerde callao Porque el que ladra no muerde y si muerde es pellizcao Hay que aprender de los viejos por algo a viejo han llegao El que no agarro consejo temprano lo han sepultao Por eso llevo mi viaje tranquilo y despreocupao Sin hacerle un mal a nadie la vida se me ha enseñao Oropo no me abandone que suene el borrón tramao Y ustedes los parranderos disfruten en bochichao No se vayan pa' que vean un santo bien alumbrado Pues ya que me estudiamaron voy a ser entudiamao Hablándoles de mi llanto donde soy nacido y criado ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! La, 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 la Tengo tiempo que no voy al llano de Juan Pará El que erraba el caballo con el casquillo golpeado Con el casquillo golpeado Pa' dejar quien lo buscara confuso y desorientado Esa era la chispa criolla de los llaneros bragao De los llaneros bragao El llano de Florentino y el canta claro afamao El que Torrealba y Gallego nos dejaron bien plasmado Nos dejaron bien plasmado En los hienzos de la historia que nos ha identificado Metazos de la memoria de un suelo incivilizado Un suelo incivilizado En ese llano señores tengo el recuerdo sembrado Tal vez porque en su terruño quedo mi ombligo enterrado Quedo mi ombligo enterrado Como no agradecer tu llanura si me ha formado Un hombre hecho y derecho pa' lo que sea preparado Pa' lo que sea preparado Por eso aunque ande le gano no creas que se me ha olvidado Que fui creciendo en tu seno trabajando con ganado Trabajando con ganado Con el barro a la rodilla enlazando tramo aliado Tomando bichos marantos con el peligro abrazado A veces cierro los ojos y veo un rodeo parado Un caballo corcoviando, un bicho barajustado Un llanero con la manta, un toro bravo plantado Un caporal apartando y hasta un caballo corneado Veo las candelas de marzo sobre el pajonal contado Dos oripocos volando bajito sobre el quemado Y un águila escuartizando cualquier bicho ya buscado Y en julio un trueno profundo con un cielo encapotado Dos raudales parejitos y aquellos ríos rebordados En los últimos de agosto no falta un baile nombrado Por ahí mi voz creciendo, silbando y bien remontado En un potrón de bozal, yaruno y recién trochao Con un litro de aguardiente que dejaba en macollado Llegaba la empaliza saludando por feriao Y cuando el son reventaba, ahí mismo estaba guindado Enamorando muchachas con verdos improvisado Así duraba unos días, en el baile estaba nao Mientras que había mujer y caña, ahí estaba yo arrochelao Y el potro aguantando plagas, casqueando y estratijao Yo era el último en largarme, bien humo y estrasnochado Cogía los rumbos del ato, sucio y encarcaminado Con un rosmigo en las tripas y un bosteteo lagrimeado Mejor dicho, valecito, lo que se llama hambriado Eso se es mucho maldito, de monta lo destapao Porque eso se amanza un potro, dejarlo unos días cegao Al llegar me desquitaba con un pisillo y venado Sancocho de espinazo, frijolo, bagreguizao Y neopato, guacharaca, con arroz y sato yao Por eso ya no querido, contigo vivo respiado Defendiendo mi costumbre de criollo y contramarcao Y a pesar que el medio siglo me trae como atropellado Todavía monto un caballo y hasta brincon alambrao Todavía bailo un joropo y no quedo esmulabao Todavía canta un pasaje sentimental y llorao Y alguna que a otra le arranca un suspiro enamorao Con esto quiero decirle que no estoy arrinconao Y ahora es que el guerrero tiene por ahí pertrecho guardao Para enfrentar lo que venga tranquilo y atrincherao Subtitulado por Jnkoil